Hace mucho tiempo, había una antigua ciudad llamada Babilonia. Fue en el año 5539 AC, y hubo un banquete que fue celebrado por el rey de Babilonia, Belsasar, a mil de sus príncipes. Mientras festejaban y alababan a sus dioses, una mano misteriosa apareció y comenzó a escribir un mensaje sobre lo encalado de la pared del palacio del rey. El rey Belsasar se turbó muchísimo. Hasta el punto en que sus rodillas comenzaron a temblar y darse una con otra. El rey dio una orden para traer a los magos, a los caldeos y a los adivinos, para ver si ellos podían leer el mensaje e interpretarlo. Pero ninguno de ellos pudo leerlo ni interpretar el mensaje. Entonces fue traído Daniel, quien fue capaz de leer el mensaje e interpretarlo por medio de Dios. El mensaje decía, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Daniel 5.26 Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Daniel 5.27 Tekel, pesado has sido en balanza, y fuiste hallado falto. Daniel 5.28 Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Este mensaje fue una advertencia para el rey de Babilonia, que su reino estaba a punto de ser tomado y ser dividido. Daniel 5.30 En esa misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Daniel 5.31 Y Darío de Media tomó el reino, siendo de sesenta y dos años. Darío, también conocido como el rey Ciro, se apoderó de los reinos de esta antigua ciudad de Babilonia. Y todo esto pasó en una noche. Dos mil quinientos cuarenta y nueve años más tarde, en el año dos mil once, el mundo ha crecido para ser un gran imperio como Babilonia. La Biblia enseña que esta antigua ciudad de Babilonia representa espiritualmente a todos los reinos de este mundo. Todas las naciones del mundo. Los Estados Unidos, China, Rusia, India, Europa, América Central y del Sur, y así sucesivamente. Todos estos son Babilonia. Si la ciudad antigua de Babilonia representa todas las naciones del mundo, ¿a quién representa Belsasar, el rey de Babilonia? Satanás. Belsasar está apuntado espiritualmente a Satanás. Así como Belsasar gobernó sobre la ciudad de Babilonia, Satanás ha gobernado sobre los reinos de este mundo, o Babilonia espiritual, desde el tiempo en que la humanidad cayó en pecado en el huerto de Edén. Mateo 4.8 Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Lucas 4.6 Y le dijo el diablo, A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me has sido entregada, y a quien quiero la doy. Aquí vemos que Satanás gobierna estos reinos. Entonces, ¿qué tiene que ver esta antigua historia bíblica? Dios hizo registrar este evento histórico junto con otros en la Biblia para ocultar profecías para generaciones futuras, para que sus elegidos escudeñaran estas cosas, y entendieran lo que Dios tenía reservado para nuestra moderna generación. Así es como Dios habla a sus elegidos. No por medio de sueños, o visiones, o voces, como en tiempos pasados, sino solamente por su palabra, la Biblia. Lo que Dios está enseñándonos en esta historia es que justo como Belsasar estaba festejando en su reino de Babilonia, así también lo estuvo Satanás, por así decirlo, celebrando junto con los de su reino, su gobierno sobre los reinos de este mundo, junto con su gobierno en las iglesias. Cuando la mano aparece con la escritura en la pared, Mene, Mene, Tekel, Upersin, esto estaba apuntando espiritualmente al mensaje de mayo 21 de 2011, día del juicio, que dio la vuelta al mundo entero. Esto fue una advertencia para Satanás y todos los de su reino. Los ángeles caídos y toda la humanidad nos salva, que su reino estaba llegando a su fin, y sería dividido en una noche. El rey Ciro, Dario, es un cuadro de Cristo. Isaías 45.1 Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, a cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él. Esa misma noche, el rey Ciro vino a apoderarse del reino de Babilonia de manos de Belsasar. Así también Cristo vino como ladrón en la noche, para tomar los reinos de este mundo el 21 de mayo del 2011. Cristo está gobernando ahora esta tierra, juzgando las naciones, y reinando hasta el fin del día del juicio, al punto de la eternidad. Apocalipsis 11.15 Dios no solamente está gobernando, sino también dividiendo el reino de Satanás. Así como Babilonia fue dividida y entregada a los medos y persas. Mateo 12.25 Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Mateo 12.26 Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Cuando Satanás está dividido contra sí mismo, su reino cae. Cuando aquellos en el reino de Satanás, la gente del mundo, se vuelven unos contra otros, están divididos contra sí mismos, y caerán. Apocalipsis 18.2 Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y lo arrojó en el mar, diciendo, Con el mismo ímpetu será derivada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Babilonia, este mundo, ha sido arrojada al mar. Así como dice en Mateo 21.21, que los que tienen fe en Cristo, los elegidos, removerán el monte o reino de Babilonia, y lo echarán al mar. Mateo 21.21 Respondiendo Jesús, les dijo, De cierto os digo, que si tuvierais fe, y no dudaréis, no sólo haréis esto de la íguera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Con el mismo ímpetu será derivada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Así Babilonia, este mundo, ha caído, ha caído, y nunca se levantará de nuevo.